hola cómo están bienvenidos nuevamente a mi canal gracias por estar aquí hoy les voy a enseñar cómo difuminar sus sombras correctamente o no necesariamente correctamente porque hay muchas maneras de hacerlo pero de la manera que yo lo hago entonces hoy les voy a enseñar paso a paso qué es lo que yo hago algunas recomendaciones tips and tricks y es lo que vamos a ver ok los acerqué desde una vez porque siempre se volví a acercarlos vamos a ver el look de hoy lo voy a estar haciendo con esta palquita de adara paris que se llama wonderful forest ya había hecho una review de esta es esta de aquí recomendación número uno si normalmente no te maquillas o vas empezando en este viaje hermoso del maquillaje te recomiendo que tus primeros looks los hagas con tonos cafecitos algo como tranquilo doradito no experimentes tanto con color ahorita azules rosas verdes porque es un poquito más complicado de que el look se vea bien o sea tienes que tener bien tu técnica de difuminado tienes que tener bien como que calarte tus ojos hasta donde subes tu sombra todo eso antes de que se vea bonito con color no sé si me explico entonces lo que vamos a hacer primero hay un cosito especial que se llama primer de ojos el primer de ojos te va a ayudar a que la sombra como que se pegue bien en tu parpadito que no caiga en tus plieguecitos que dure que pigmente lo suficiente que tiene que pigmentar y pues hay diferentes marcas y precios y demás cosa que yo yo uso corrector o base de maquillaje como mi primer lo que tenemos que hacer aquí con el primer y creo yo que lo importante es bueno dos cositas una igualar el tono de mi párpado ya ves que los párpados a veces tienen venitas o están más coloraditos que el resto de tu piel incluso cuando pones la base se ve como la diferencia entre la base de maquillaje de tu carita y tus párpados entonces estamos tratando de crear como un lienzo en blanco para poder trabajar con equis tonalidad que queramos usar y la otra que esto es como un paso un poquito más avanzado les recomiendo hacerlo como les voy a platicar ahorita es que si no sellas tu primer o tu corrector o sea si se queda así como que el producto en crema pegajosito puedes depositar la sombra la sombra obviamente es polvo se va a pegar ahí y va a tener una mayor pigmentación pero también puedes batallar un poquito más en difuminar entonces ahorita vamos a hacer como el básico para domis maquillaje one on one algo así como que de plano no te va a fallar y va a ser más sencillo que aprendas técnicas y aprendas a hacerlo en tus ojitos entonces de hecho yo ya aplique primer bueno corrector pero voy a aplicar un poquito más para que vean lo que hago este corrector es de maybelline master con sido el tono es el 20 light les recomiendo que sea un corrector clarito un poquito más claro que el párpado de tus ojos o tu tono de piel preferentemente que sea el que usas para dar iluminación a tu rostro si estoy hablando mucho y hay algo que no me entiendan pónganmelo en la cajita de los comentarios de que sabes que él es no te entendí este punto no entendí por qué esto y con todo gusto les contesto porque tengo muchas ideas en mi cabeza y las cosas pasan entonces lo que voy a hacer con este corrector es que voy a aplicar un poquito en mis párpados para tener este lienzo en blanco o eliminar cualquier color que no queramos por ejemplo venitas si tienes el párpado como también oscurito por ojera esto también nos va a ayudar entonces difuminamos y como les decía ahorita lo pueden dejar así empezar a aplicar sombra pero está un poquito como más batallosito el difuminar y el que te quede como super smooth entonces lo que yo les recomiendo si vas empezando en esta onda del maquillaje es que selles o sea ya aplicaste tu corrector y todo y vamos a sellar puedes sellar con polvo translúcido pueden sellar con una sombra muy parecida al tono de su párpado en este caso yo voy a sellar con cori airspon que es un polvo translúcido voy a agarrar poquito en una brocha y sólo lo voy como a depositar esto es para tener como una base no pegajosa que todo se vaya a ir aplicando como uniformemente para no tener como parches de sombras no sé si les ha pasado que a veces tienes como de que aquí más oscuro que acá y no puedes difuminarlo puede ser por este paso que nos estamos brincando si tocan su párpado y ya no está pegajosito ya podemos continuar antes de cualquier cosa brocha que brochas podemos utilizar las brochas que yo recomiendo son brochas para difuminar y pues hay de diferentes tamaños formas marcas ya ustedes van a escoger lo que mejor se les acomode aquí yo tengo un ejemplo unos ejemplos de las mías tema como bien importante normalmente son circulares les voy a acercar mis dos favoritas que son estas que son las que siempre uso esta es de la marca face secrets la consiguen en sal y lo que les comentaba mi favorita es que son circulares y son muy peluditas si esta otra que también es de mis favoritas es de la marca real techniques también es circular también es peludita pero se termina un poquito más en punta hay de diferentes tamaños esta está un poquito más gruesa estos pelitos están más largos es como menos densa tenemos este tipo de brochas que son como de barrilito y estas son planas de la parte de aquí entonces ahora sí que depende lo que a ti se te acomode pero es bien importante tener una brocha que sea peludita porque queremos que sea peludita porque no queremos tener demasiada precisión en donde vamos a poner el producto queremos que todo esté como disperso si por eso son peluditas fuerzas redonditas para hacer este tipo de movimiento en espiral de va y ven para poder depositar el producto en donde queramos pero que no esté aquí no sé si me explicó sea que esté como esparcidito entonces voy a tomar esta paleta dará parís y voy a tomar este tono de maravillito que es como cafecito naranjita y este va a ser mi sombra de transición que es la sombra de transición es una sombra que se coloca entre el huesito de la ceja y la cuenca más o menos en esta área qué es lo que va a hacer esta sombra es que todo mi producto que yo coloque en mi párpado móvil va a tener hacia donde difuminar se va a ver como una base de por medio y supongamos que vamos a poner aquí dorado y luego aquí en la parte como más café entonces aquí se va a ir haciendo más clarito como café clarito y después va a desaparecer el color hacia mi huesito de la ceja entonces estamos haciendo como esa gradiente de colores y difuminando hacia mi piel que no se vea como el manchón de dorado piel si explico entonces vamos a tomar por mientras este cafecito voy a tomar la brochita esta de real techniques y vamos a empezar a depositar de la parte de afuera hacia adentro en la parte como de la cuenca más o menos y hacia arriba cuánto espacio tengo que dejar de mi sombra y mi huesito de la ceja perdón de mi sombra y de mi ceja más o menos el grosor de un mango de mi brochita esta está un poquito gruesa pero supongamos que algo así más o menos tu sombra no tiene que tocar su ceja es punto bien importante para que se vea como un poquito más profesional tu maquillaje la sombra no toca la ceja hay que dejar un leve espacio y es bien importante esto de donde tú deposites el producto de ahí empiezas a difuminar entonces yo lo deposito muy arriba la mayor parte de mi producto va a estar aquí y no voy a tener lugar para difuminar entonces depositamos un poquito más abajo y de aquí empezamos a difuminar bien importante también los movimientos puede ser movimiento circular puede ser va y ven o de limpia parabrisas está muy largo ese nombre entonces ya depende cómo se acomoden ustedes yo uso los dos realmente no hay un movimiento como que tenga predeterminado o favorito yo uso de los dos movimientos y bien importante tratar de tomar tu brocha de la parte de abajo no desde aquí o sea pues más o menos abajito de la mitad para abajo porque si lo tomamos muy cerca como lápiz no tenemos como ese juego o sea si yo doy vuelta aquí a dar vuelta aquí es más amplia la vuelta desde acá es más suave el movimiento o sea no estoy poniendo demasiada presión y no tengo demasiada precisión entonces no es que queremos que esté feo y así por si ningún lado pero queremos que esté suave los trazos que no se vea una línea como muy gruesa la mayor parte del producto yo la deposito aquí afuera y es porque es uno de los looks creo yo o técnicas más favorecedoras para cualquier tipo de ojo si pones intensidad en esta parte y algo de brillito claro en la parte de enfrente creo que se ve muy cute y como mencioné ahorita favorece a muchos tipos de ojos entonces la mayoría del producto está en la parte de atrás y difuminó hacia hacia arriba y hacia adentro después de esto y porque la palita no me da más opciones de café voy a tomar este guindo para dar un poquito de intensidad aquí se trata de ir construyendo los colores no puedo poner directamente el guindo porque luego lo voy a difuminar se va a perder esa intensidad del color a lo mejor voy a terminar con un manchón entonces aquí voy a cambiar la brochita voy a usar la de face secrets y esta la cambio porque es un poco más pequeña y me da como un poquito más de precisión sin depositar el producto como hay si explico o sea tengo más precisión porque es más pequeña y puedo depositarlo en un área más pequeña pero igual quiero seguir difuminando entonces voy a tomar un poquito de esta guinda de aquí y es la que voy a utilizar voy a hacer como el mismo principio voy a depositar como aquí abajo y empezar a difuminar importante no hay que llegar hasta arriba arriba donde está la otra sombra porque si no pues se pierde esa transición hay que llegar como más o menos a la mitad difuminamos hacia adentro y hacia arriba ya depende del tipo de look que quieras lograr puedes traer el color hasta acá o no yo lo que quiero hacer ahorita es que quiero poner algo de brillito en esta parte dejar aquí como que suavecito siempre podemos regresar a otra brocha ya sea limpia o más fluffy para difuminar ambos colores y que se combinen que se vea esa transición de ir como de guindito a más clarito si no me estoy explicando en algo ponganme en los comentarios Liz no te entendí y ya pues voy a tratar de hacer lo mejor por explicarles por texto aquí tengo de dos opciones puedo aplicar algún tono brillosito como este dorado como este como un poquito más grisosito cafecito puedo aplicar un guindo también en la parte del párpado móvil que es como lo más común o puedo aplicar una sombra mate blanca rosita algo que le combine a estos tonos yo lo que quiero intentar ahorita es dejarlo completamente mate entonces vamos a intentar poner esta en la parte del párpado móvil nada más que como no tenía esto en cuenta vamos a ver si pigmenta bien sobre el guindo que puse anteriormente si no ahorita veo como lo resuelvo normalmente las sombras que yo aplico en la parte interna son brillositas entonces las aplico con mi dedo las sombras mates normalmente funcionan mejor si lo aplicamos con brocha porque como que puedes depositarlo a golpecitos y después difuminar pero yo no quiero ser tan precisa ahorita solo quiero dar un poquito de cobertura entonces voy a tomar un poquito de esa sombra como beigecita y la voy a aplicar en mi párpado móvil no la subimos tanto solo es como hasta la cuenca si se dan cuenta que como quiera a pesar de que tenía el guindo ahí si pigmento ok ahora de este lado lo padre del maquillaje oigan es que no hay reglas yo les estoy diciendo la manera en que yo lo hago pero ustedes me pueden decir de que sabes que el y o sea eso a mí no me funciona yo prefiero usarlo con brocha antes que aplicarlo con el dedo y es totalmente válido lo que voy a hacer aquí es que voy a tomar un poquito otra vez de seguindo y lo voy a aplicar en la parte de atrás del ojito para difuminar un poquito ese beigecito ahora imaginen este tipo de look en algo cafecito realmente no hay como falla o sea es un look que les va muy bien a todos los tipos de piel a todos los tipos de ojo siempre puedes regresar a una brochita limpia como les mencioné ahorita o la primer brochita con la que aplicamos la transición y difuminar todo para que se vea como un look completo ahora creo yo que es bien importante maquillar la parte inferior de tus ojos para que el ojo se vea más grande y se vea el look completo a pesar de que ahorita me faltan mis pestañas y delineado y cualquier cosa que vaya a hacer se ve como que algo falta entonces para la parte de abajo lo que yo utilizo es una brochita como esta que es angular o sea si ven que es como inclinadita y esta planita esto lo uso para tener un poquito más de precisión en la parte de abajo pues porque se te puede meter a los ojos y porque normalmente hacemos esto entonces no queremos que haya polvo por todos lados lo que voy a hacer simplemente es que voy a tomar el primer color y es el que voy a depositar por toda mi línea inferior de pestañas es un look muy 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 básico y que te va a hacer ver como arregladita más si tienes cuidado con todos los pasos se va a ver más profesional aún entonces aquí realmente solo estoy depositando esta sombrita como que tenía una sombra negra se ve muy oscuro oigan lo que voy a hacer fuera de cámara para agilizar un poquito el proceso de todo esto es que voy a terminar mi delineado mis pestañas voy a tratar de arreglar esta parte de abajo que creo que está más oscura digo no voy a hacer nada más que a lo mejor quitarlo y volverlo a poner con una brocha limpia y voy a pensar en a lo mejor alguna que otra duda que pueda surgir pero esto es básicamente un look realmente no hay pierde verdad déjenme terminar los ojitos y ahorita regreso a ver si se me ocurre alguna otra duda o algo más que explicarles ya vengo ok ya regresé lo único que hice realmente fue maquillar mis pestañas poner pestañas fustizas y ya no aplique delineado realmente no se me ocurrió algo que no les haya dicho les dije qué tipo de brochas, de dónde tomarlas, movimientos, hasta dónde colocar la sombra y ya realmente de aquí en adelante todo es vanidad ahora sí que si le quieres poner brillito, glitter, sombra mate combinar diferentes colores, delineado de colores, metálico realmente de aquí en adelante todo es vanidad ya vas a ir haciendo las combinaciones que a ti te gusten los tonos que a ti te gusten pero yo creo que esto es como un look neutro, básico y que te va a servir muy bien si vas empezando lo importante aquí es la difuminada o sea tus colores siempre tienen que estar como que sí que se vean que hay diferentes colores o sea que no se vea nada más ahí una mancha roja, naranja o negra o el color que vaya a ser que se vea diferencia de colores pero que se vean también como uniformes o sea que sean como que todos amigos es un look completo, pero no se ven como las rayas al menos de que sea algún cut crease, un delineado como gráfico que sí se tenga que ver como ese tipo de rayas o divisiones de otra manera tiene que ser como todo difuminadito junto a amigos, suave si lo explico entonces de repente esto sombra de transición hacer tu lienzo o sea tu base de tu ay dije muchas palabras hacer tus párpados un lienzo en blanco tener una base suave en donde todo se pueda difuminar bien yo les recomiendo eso empezar con tonos como así claros neutros para que vayan como descubriendo qué técnica de difuminado qué sombras, qué brochas les sirven mejor o sea hay que ir practicando lo padre de aquí o así como que el x no pasa nada es que es maquillaje, se quita no es un tatuaje, no es algo así como mega permanente entonces no te gusta, te pasa una wipe y ya al menos de que tengan alguna otra duda algo que no haya comentado y me lo pongan en los comentarios ya se las resuelvo entonces por el momento es todo espero que les haya gustado este video espero que les haya servido y pues nada yo mañana me voy a la playa oigan la próxima semana les traigo un vellito de la playa espero que les haya gustado este video no olviden darle un like, una manita arriba y seguirme en todas mis redes sociales como Liz Guajardo en mi way, Liz Guajardo Moa en Facebook, Instagram, Twitter y en mi canal de YouTube nos vemos a la próxima, bye bye